La primera, si entiendes que es una ventaja el que en el calendario de los 10 partidos que tenéis, 6 sean en casa. Si consideras que esa puede ser una ventaja importante. Esa es la primera. Bueno, creo que últimamente en casa nos estamos encontrando un poco mejor que fuera, en cuanto a resultados sobre todo, pero creo que lo importante es que tenemos muchos rivales directos que están luchando por la permanencia igual que nosotros y sacando esos partidos y esos puntos contra esos rivales directos tendremos mucho ganado. Y la segunda, si tú eres de los que crecen las dinámicas, lo digo porque tras este parón vosotros llegáis, digamos que con la flecha hacia arriba, habéis salido del descenso, mientras que los rivales directos, Eibar a la vez, Huesca, no acaban de arrancar. Si piensas que eso también puede ser importante o definitivo en esa recta final. Gracias. Bueno, no sé si la dinámica. Yo lo que siempre he creído es en el trabajo y el equipo creo que está trabajando de una forma espectacular. Se ve cada día en los entrenamientos y en los partidos se ve reflejado que no damos ningún balón por perdido, que vamos a ganar a cualquier campo y contra cualquier rival y al final creo que eso es lo que nos va a dar el objetivo. Hola, José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mucha fuerza para lo que queda de competición y yo te quería hacer una pregunta con retrospectiva. Cuando echas la mirada atrás y recuerdas aquel mercado de invierno de la temporada 17-18 en segunda B, esta es tu cuarta temporada en el Elche, dos ascensos, el ascenso a segunda, primera división, ahora peleando por la permanencia. No sé si esperabas que las cosas te fuesen como te han ido. ¿Y qué sientes cuando echas la vista atrás pensando en tu etapa en el Elche, Josan? Gracias. Bueno, lógicamente no te puedes esperar cuando en el momento que firme aquí no puedes esperar que tan poco tiempo, en un periodo de tiempo tan corto, el equipo consiguiera todos los logros que ha conseguido y lógicamente echas la vista atrás y siento una alegría enorme. Como yo siempre digo, yo me considero que estoy en mi casa y lograr todo esto que hemos conseguido aquí creo que es lo más grande que me podía pasar. Como te digo, una alegría inmensa al recordar todo lo que hemos vivido en este periodo de tiempo. Pasamos al siguiente turno. Cristian Ejea, hombre y Isena. Hola, Josan, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarte por las diferencias. ¿Qué diferencias se están viendo en los entrenamientos con la etapa de Jorge Almirón y la etapa ahora de Fran Escribá? ¿Qué diferencias hay para que el equipo haya cambiado? Porque prácticamente sois los mismos los que estáis jugando los partidos y realmente el equipo ha dado un cambio muy grande en el terreno de juego. ¿Cuáles son esas diferencias que hay entre un entrenador y otro para que se haya revertido de esta manera la situación? Gracias. Bueno, que al final cuando llega un entrenador nuevo siempre todos los jugadores, toda la plantilla se vuelve a meter. La gente que estaba contando menos vuelve a ponerse las pilas, vuelve a competir como el que más para lograr conseguir su puesto en el equipo y creo que ahí está la diferencia. Que está todo el equipo metido otra vez como al principio de temporada y eso es lo que nos va a dar. Cualquiera puede jugar, cualquiera va a rendir y eso es importante porque estamos todos preparados para el objetivo. Hola José, muy buenas. Hola, gracias. En referencia a lo que estabas contando de toda la plantilla se vuelve a meter y está metido como al principio de temporada, eso más allá de que en el fútbol cuando llega un entrenador nuevo toda la plantilla se activa, también viene por la gestión del grupo de Jorge Almirón y luego también preguntarte, estábamos hablándolo antes compañeros, antes de la rueda de prensa, llevamos ya un año de pandemia en el grupo y tú a nivel personal cómo lo estéis llevando porque al final es una situación que afecta a todos y no es una situación fácil en cuanto a familia y demás. Bueno, es complicado y un poco raro por el tema de la afición, de que no puede estar con nosotros, de todos los protocolos que tenemos que seguir en el día a día, en cada entrenamiento. Al final es raro, pero sí que es verdad que ya llevamos un año, ya nos vamos haciendo a ello, lo vemos ya un poco más normal. En ocasiones hay cosas que un poco excesivas, pero creo que al final es la normalidad que nos toca vivir ahora y hay que acostumbrárselo lo más rápido posible, que es lo que hemos hecho, y darle, como te digo, normalidad. ¿Y sobre la otra pregunta? Repite el principio, perdón. Sí, sí, sobre lo que comentabas de que toda la plantilla se vuelve a meter con un cambio entrenador y que ahora todo el mundo está metido como a principio de temporada. ¿Eso también se debe a parte de la gestión del grupo de Almirón? Bueno, quizás cuando estaba Almirón el equipo y el once estaban un poco más marcados y como que la gente que no estaba jugando se estaba desilusionando un poco. Creo que al final también eso es parte de cada jugador, de cada uno. Dependientemente de que cuentes más o menos, tienes que seguir entrenando y compitiendo como el que más para cuando te llegue la oportunidad. Llegamos con Apu. Adelante, Carles. Sí, buenos días, Josan. Quería preguntarte dos cosas. En este parón liguero que tenéis, ¿estáis haciendo ajustes o estáis recuperándoos físicamente? Lo digo porque se ha visto, por ejemplo, que os falta un poco más de llegada de cara a portería. Os falta a lo mejor un poquito más. Es difícil porque muchos equipos que luchan con vosotros tampoco la tienen. Pero si estáis aprovechando un poco para retocar todos esos temas. Luego también te quería preguntar, ayer Fidel hizo unas declaraciones y se mostró muy optimista sobre la permanencia. Prácticamente ya no habló como si pudiera ser, sino como que el quedarse primera puede ser una realidad. ¿Realmente estáis tan motivados y sois tan optimistas de cara a conseguir manteneros en primera? Gracias. Sí, lógicamente el equipo, si no tiene esa confianza y ese creer en que lo vamos a conseguir, pues no sería posible. El equipo se encuentra bien. Al final las sensaciones del último mes, mes y medio, son muy buenas. El equipo está compitiendo muy bien. Nos dejamos juntos en el campo del Madrid, que por poco nos vinimos sumando algo a casa. Y creo que al final eso es lo que nos da esa confianza. El que se están haciendo bien las cosas, las sensaciones son muy buenas y que estamos todos muy metidos y muy centrados en conseguir el objetivo. Y como dijo Fidel ayer, estamos convencidos de que lo vamos a lograr. Y en cuanto a la otra pregunta, pues estas parones siempre son buenas para corregir errores, para al final perfilar un poco más las cosas que nos faltan o trabajar las cosas que nos faltan. Y sí que también físicamente prepararnos lo mejor posible para lo que queda y recuperar a la gente que está un poco tocada.